Bienvenidos, es un placer estar con ustedes. Hoy voy a hablar de impulso y cantidad de movimiento. Y lo primero que tengo que hacer es definir estas dos cantidades. El impulso, que se simboliza con la letra I mayúscula, es igual al producto entre una fuerza y el intervalo de tiempo durante el que esa fuerza actúa. Se trata de una magnitud vectorial, tanto el impulso como la fuerza son vectores. O sea, no sólo importa el módulo, también la dirección y el sentido. Y lógicamente el impulso tiene la misma dirección y sentido que la fuerza de la que habla. Esta definición es sólo válida para fuerzas constantes. Si la fuerza fuera una fuerza variable, entonces la definición se complica apenas un poco más y se convierte en la integral de todos los productos de un valor de fuerza por el diferencial de tiempo. O sea, el pequeñísimo intervalo en el que actúa cada valor de fuerza. En la mayoría de los casos no vamos a necesitar esta segunda definición, que es la general, sino que nos va a bastar con la primera, para fuerzas constantes, o para fuerzas como si fueran constantes. Las unidades en las que vamos a medir los impulsos deberán ser las unidades en las que se miden las fuerzas por las unidades en las que se miden los intervalos de tiempo, o sea, newton por segundo. Vamos a la definición de cantidad de movimiento, que se simboliza con la letra p minúscula. También es un vector y es igual al producto entre la masa de un cuerpo y su velocidad. Y por supuesto, la cantidad de movimiento tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Las unidades en las que se medirán las cantidades de movimiento tienen que ser iguales a las unidades de las masas por las unidades en las que se miden las velocidades. Y eso es igual a kilogramos por metros sobre segundos. Y fíjate, es muy sencillo verlo. Si multiplicas numerador y denominador por segundo, resulta igual a las unidades de impulso, newton por segundo. Y ahora vamos a acercarnos un poco a la parte operativa, para qué sirven estas dos nuevas magnitudes que acabo de definirte. Arranquemos con la segunda ley de Newton que habla de la resultante. La resultante es igual al producto entre la masa y la aceleración. Si multiplicamos ambos miembros por un cierto intervalo de tiempo, delta t, en el primer miembro lo que queda es el impulso de la resultante. Y en el segundo miembro, si recordamos que la aceleración media es el cociente entre la diferencia de velocidad dividida el intervalo de tiempo, nos queda que el impulso de la resultante es igual a la masa por la diferencia de velocidad. Si esa diferencia de velocidad la expresamos como velocidad final menos velocidad inicial, nos queda que el impulso de la resultante resultante es igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. O sea, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Resumiendo, el impulso de la resultante es igual a la variación de la cantidad de movimiento. El concepto de impulso de la resultante resulta muy útil para describir los efectos de lo que llamamos las fuerzas impulsivas. Son fuerzas que actúan en un tiempo muy breve, incluso difíciles de describir. Típicamente en los choques, en los brevísimos impulsos que reciben algunos cuerpos y que cambian drásticamente su cinemática. Por ejemplo, acá tenés la fuerza que recibe de la raqueta una pelota de tenis. El impacto es tan breve que es muy difícil de estudiar. En estas imágenes se pueden ver las enormes deformaciones tanto de la raqueta como de la pelota de tenis que nos dice que ese impulso no es nada sencillo de describir. Pero podemos recurrir al segundo miembro de la relación última que vimos, ese impulso va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y las velocidades sí son fáciles de describir. De esa última relación surge un colorario muy interesante. Cuando tenemos un sistema aislado que no recibe fuerzas externas, entonces el impulso que recibe también es cero. Eso implica que no variará su cantidad de movimiento. O sea, que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Que también lo podemos decir así, la cantidad de movimiento se conserva. Esta idea corrió la frontera de los fenómenos que parecían imposibles. Por ejemplo, el movimiento de los cohetes en el espacio se consideraba imposible, porque un cuerpo necesitaba donde apoyarse para poder cambiar su velocidad. Pero el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento descorrió el velo explicando que si un cuerpo, por ejemplo, un cohete podía expulsar parte de sí los gases de la combustión en un sentido y a alta velocidad, el resto del sistema debía ser expulsado en el sentido opuesto. Y ese es exactamente la mecánica del funcionamiento de los cohetes. Y sin más que agregar, para esta clase te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.